Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, ya veis que tengo Windows 11, llevo ya un tiempo utilizándolo, así que iré subiendo vídeos indicando las cosas que me gustan, defectos o cositas que no me gustan tanto, así que bueno, poco a poco iré subiendo nuevos vídeos al canal. No os asustéis, de todas formas, si veis que antes o después de este vídeo subo alguno y estoy utilizando Windows 10, simplemente es porque tengo vídeos grabados con fechas anteriores, si os fijáis, y los voy subiendo simplemente en diferente orden. Así que bueno, hoy os voy a explicar un proceso que realmente en otro sistema operativo no haría falta explicar, el de cambiar el navegador predeterminado, ya que es una operación muy sencilla, pero parece que Microsoft nos quiere hacer cada vez más difícil la tarea de cambiar el navegador, pues seguramente para que utilicemos su navegador Edge o algo similar. Así que bueno, hoy os voy a explicar un proceso que debería ser muy sencillo, cómo lo tenemos que hacer si queremos que Google Chrome sea, por ejemplo, nuestro navegador predeterminado para todo tipo de aplicaciones que requieran de acceso a Internet. Como veis, voy a abrir ahora a Google Chrome, ya nos indica aquí que no está como predeterminado, porque predeterminado Edge, así que vamos a hacer el proceso desde el principio. Lo que tenemos que hacer es, clic en inicio, nos vamos a configuración, y ahora tenemos que entrar en el apartado aplicaciones, y dentro del apartado aplicaciones nos vamos a aplicaciones predeterminadas. Vale, aquí se supone que ya tenemos el navegador que queremos predeterminar instalado, pues ya sea Firefox, Chrome o cualquier otro, yo en el ejemplo voy a usar Chrome, así que bueno, lo podemos buscar en este listado o teclear, aquí lo tenemos, selecciono Chrome, y aquí nos aparecen todas las extensiones y todo tipo de ficheros que abre o que puede abrir Google Chrome. En este caso, los que tendríamos que cambiar para que nos abra las páginas serían estos que veis aquí, HTTP y HTTPS. Si yo simplemente cambio estos, selecciono Google Chrome, le doy a aceptar, ya veis que se acaban de cambiar ambos, y ahora mismo si vuelvo a abrir Google Chrome ya no me sale el aviso de que no está predeterminado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay muchos más tipos de ficheros, extensiones, que también se abren con el navegador, y en este caso, por ejemplo, una página HTML se abriría con Edge. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues este mismo proceso con todas las extensiones, es decir, hacer clic, seleccionar Chrome y aceptar. Me voy aquí, Google Chrome y aceptar. En este caso ya veis que también nos permite abrir PDFs, yo los PDFs personalmente prefiero abrirlos con Acrobat Reader, pero bueno, si queréis también lo podéis abrir con Chrome. Y bueno, básicamente este sería el proceso, ya veis que no es muy complicado, pero bueno, sí que requiere un poquito más de tiempo, ya que vamos a tener que ir cambiando por defecto todas las extensiones una a una. Así que bueno, esto ha sido todo, sigo cambiando el navegador, pero he terminado. Dejar un comentario o un like si os ha gustado el vídeo, y si no, nos vemos en el siguiente. Un saludito, agur. 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 Un saludito, agur.